Rock, reggae y pop mezclados con raíces culturales de Guatemala son las propuestas que los diferentes grupos de Chimaltenango llevan a todo el mundo. Canciones que están cantadas en cachiquel así como sonidos de chirimías e instrumentos autóctonos se fusionan con las tendencias actuales de la música. Así lo hace Ajbatz, un grupo, una propuesta rockera con tintes de cultura guatemalteca. Así lo hace Ajbatz, un grupo, una propuesta rockera con tintes de cultura guatemalteca. Ajbatz, un grupo, una propuesta rockera con tintes de cultura guatemalteca. Mientras tanto Sanate en estéreo presenta un reggae con mezclas de funk y rock para llevar positivismo hacia toda la gente. El toque joven lo presentan las bandas Extravagancia y Hit Band, quienes traen propuestas más juveniles con letras que probablemente llegan al corazón de las nuevas generaciones. Con información de Axel Vicente para Prensalibre.com, Ángel Elías.